El Encuentro Intercultural congrega las diferentes expresiones culturales de la ciudad para compartir sus experiencias. En la Fundación Gilberto Alzate Avendaño se llevó a cabo el cuarto Encuentro Intercultural de Bogotá. Con un enfoque académico se realizó un diálogo entre los representantes y expertos de Colombia y países como Brasil, Argentina, México y Perú. Se trata también de un diálogo de saberes, un encuentro sobre la diversidad en Colombia y cómo tenemos que aprender y seguir insistiendo en la necesidad de tener un diálogo y una interacción y celebrar nuestra diversidad. A partir de las diferencias culturales que existen en Bogotá se quiere generar un espacio de análisis y realizar propuestas para potenciar los acuerdos en los procesos sociales que se llevan en el distrito. Bogotá nos pone a pensar en esa diversidad cultural y esa diferencia cultural que nos constituye y nos hace pensar de que esa diversidad y diferencia no es un obstáculo sino una oportunidad para construir una sociedad distinta donde nos pensemos la diversidad y la diferencia no en condiciones de desigualdad sino por el contrario con igualdad de oportunidades para todas y todos aquellos que desde sus universos de sentido viven y conviven en una ciudad como la de la capital de la república. Creo que hay en todo el continente una búsqueda por la legitimidad de los movimientos sociales, de los pueblos que se sienten vulnerados en relación a sus derechos y los deberes que tiene el Estado con ellos. En los últimos 10 años también hay que tener en cuenta que ha habido una gran explosión, una gran explosión se puede decir del tema de la interculturalidad como proceso de integración de los pueblos marginalizados. Y cuando hablo de pueblos marginalizados o invisibilizados o empobrecidos hablo de los indígenas y de los afrodescendientes. Desde la localidad de La Candelaria informó su reportero digital Diego Fernando Merchan para Noticias Capital.